Generan gran impacto por estas horas y de hecho se han vuelto virales las imágenes de la laguna El Palmar en el departamento Overa, completamente seca. Es por eso que estamos en contacto con el presidente comunal de La Gallareta, Fernando Nicola, a quien saludamos y le agradecemos la espera. Fernando, muy buenas noches, bienvenido a Veo Noticias. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un placer y un gusto estar con ustedes. Fernando, en principio, contextualícenos a estos 250 kilómetros al norte de la capital provincial donde nos encontramos nosotros. ¿Cómo eran estas lagunas, estos espejos de agua? ¿Cómo era normalmente esa zona? Bueno, lo que respecta a la laguna El Palmar está en el distrito de La Gallareta, departamento Overa, provincia de Santa Fe, ubicado acá del ejido urbano de La Gallareta a 65 kilómetros hacia el suroeste. Se llega por la ruta 37 provincial o la ruta número 87, también una ruta provincial. Es una laguna que quienes tuvimos la posibilidad de conocerla es espléndida, es un paraíso. Ustedes quizá la conocen por imágenes, pero conocerla ahí, tenerla, disfrutarla, como habitualmente lo hacemos nosotros, la verdad que es muy lindo. Son alrededor de 4.000 hectáreas que tiene la laguna y hoy esas 4.000 hectáreas están totalmente desiertas. La verdad que es un panorama muy desolador, muy triste verla así. Así que la verdad que estamos rogando de que llueva, de que se recupere la laguna y también en lo que respecta a la sequía, que afecta a todos los agricultores, a todos los ganaderos, que también es una, la verdad que una situación muy gravísima la que estamos atravesando. Se había dado un precedente de estas características o por lo menos similar allá por 2008, ¿verdad? En el 2008, sí, es así. También se había secado la laguna. Hacía mucho tiempo que no la veíamos así como hoy está nuevamente. Así que la verdad que pasó un largo tiempo, pero bueno, hoy volvemos a vivir esa triste realidad y ojalá, bueno, las precipitaciones lleguen y podamos recuperar. Hoy está totalmente seca, así que tiene que llover muchísimo para que la laguna tenga, junte el agua que tiene que, es un espejo bastante grande, como te decía, son casi 4.000 hectáreas. Así que están totalmente secas. Para recuperar va a llevar muchísima agua. Fernando, ¿cómo impacta esto en la población, en la zona, en la producción, en la ganadería? Obviamente al estar seca, peces, obviamente no hay más. ¿Qué pasa con todas esas especies que veíamos? Nutrias, pájaros... El ecosistema, ¿no? Todo el ecosistema de la biodiversidad que ahora esa laguna se ha transformado en un desierto. Exactamente, por lo que decíamos, se pierden un montón de cosas que son irrecuperables a veces. Esos animales, bueno, todo lo que tienen que ver con la fauna, también la flora es muy afectada porque no tienen agua y es una zona que necesita muchísima agua. Muchos animales se mueren, hay que ser realistas también, y otros se trasladan hacia el río Salado, que también está en muy bajas condiciones, que es un gajo del río Salado en realidad, que descarga. Y bueno, hoy se perdieron muchos de esos animales. La verdad que es muy triste, como te lo decía, y afecta en todo, en lo general, en lo productivo, como te dije, en la ganadería, la siembra, totalmente pérdida al 100%, y una también que es una situación muy desesperante porque también es una zona, ahí los bajos submeridionales, donde pega ya el límite de la laguna sería, el agua de abajo de perforación del suelo sería, es agua salada, o sea que hay que acarrear agua desde lugares que están a distancias bastante consideradas, desde acá de donde hay agua dulce, como le decimos nosotros, de agua de perforación para los animales, un gasto terrible, mucha hacienda, mucha producción se está muriendo. Desde el lugar que ocupamos nosotros, por supuesto que venimos reclamando y haciendo todo tipo de notas de pedido al gobierno provincial que tome también, esto se tenía que tomar ya mucho tiempo antes porque está hace varios meses, venimos con la sequía, y cuando nos acordamos, siempre digo, estamos en la peor situación en donde un montón de producción ya se perdió, muchos productores se fundieron, y ahora hay que salvar los que quedan, hay que acompañar desde la comuna local, por supuesto que siempre estamos a disposición, llevamos agua en camiones cisterna, tenemos un tanque de 5 mililitros para que los productores también en un tanque de arrastre lleven, y la Gallareta es el segundo distrito más grande del departamento Vera, que también se nos dificulta mucho, las distancias son, como te lo decía, muy consideradas, nuestro distrito tiene 265 mil hectáreas, la Gallareta, así que imaginate, nos damos abasto, y bueno, lo ayudamos de la mejor manera, como podemos, estando, tratando de dar soluciones inmediatas, en lo cual, siempre digo, faltan respuestas más contundentes, que vengan ya recursos que realmente puedan salvar la producción. Fernando, si tenemos que dar un porcentaje aproximado de las pérdidas hasta este momento de los productores allí en su zona, ¿qué nos puede decir? Mirá, en porcentaje nosotros estamos, ya estamos mucho con la gente de la zona rural y todo lo que producen, están hablando de un 70%, o sea, hay muchísima pérdida, y aún lo que falta, porque todavía no llegan esas precipitaciones y no sabemos, o sea, qué va a pasar de ahí más adelante. Se está poniendo, la verdad que hoy, o sea, cuando todos por ahí quizás empiezan a, que decimos nosotros, a tomar dimensión lo que es la sequía, por ahí es un poco tarde, pero bueno, siempre digo, hay que ser optimista, hay que tratar de salvar lo que se pueda y darle soluciones a largo plazo, créditos o subsidios a la gente, a los productores, para que puedan volver a invertir en lo que realmente explota, ya sea en la ganadería o en la siembra. Fernando, por último, ya para cerrar además esta comunicación, cuéntenos el aspecto humano brevemente, cómo se siente entre las personas, los ciudadanos, los vecinos de la gallareta, sean productores, agropecuarios o no, cuál es el clima que se vive en este momento, en esta situación, cómo impacta humanamente. No, el impacto humanamente la verdad que es muy triste, siempre uno trata de estar, de ayudar con las palabras, que hay que, bueno, tenemos que salir adelante como comunidad, pero la verdad que el impacto es muy triste, muy desolador, quizás se vive en muchas situaciones, porque estamos llegando a una etapa en donde los productores también se empiezan, es tan fea la situación, que se empiezan a pelear entre ellos por el agua, por el camión que llegó antes a un lugar, que no llegó, primero llegó a uno, después llegó a otro, pero bueno, el clima, por eso te decía, es muy triste, ojalá que llueva, es la única solución inmediata que vemos nosotros, pero también sé que esto va a llevar mucho para recuperarnos, porque la producción ganadera el año que viene ya no va a ser la misma, por supuesto, porque el animal es como el ser humano, o sea, al sufrir tanta sed, tanto, también, poco, tan poco alimento, no se va a alzar, no va, o sea, es muy difícil, y con cantidad reducida que va a quedar, así que la verdad que es muy triste el panorama. Le agradecemos mucho, Fernando, por estos minutos para Conveo Noticias, y le mandamos un saludo muy especial de su coterráneo, Daniel Jovellano, que está aquí junto a nosotros. Bueno, un saludo para usted y para Daniel también, que siempre también está a disposición, gracias por su buena, siempre digo, estar a predisposición para la comunidad de La Gallareta siempre. Muchísimas gracias. Hablábamos con Fernando Nicola, presidente comunal de La Gallareta, dándonos un panorama del impacto de la sequía extrema en el norte provincial. Uno lo ve en las noticias, lo lee. Sí, la verdad que las imágenes son impactantes. Ve las imágenes, pero por ahí cuando tenemos estos testimonios, a lo mejor un detalle, el hecho del 70% de pérdida al momento, cuando todavía queda una fenomenal inercia, nos choca la realidad. Cuando a veces aquí desde la ciudad, livianamente decimos, ay, ojalá que el fin de semana no llueva, porque tengo planes, entender que la situación es sumamente compleja.